Buen día alumnos y bienvenidos al taller de LibreOffice Impress, creador de presentaciones. El día de hoy ejecutaremos la práctica número 2. Para ejecutar esta práctica necesitarán un archivo que se encuentra cargado dentro de la sección descargas de este curso. El archivo tiene como nombre practicados.odp. Una vez que lo hayan descargado, pueden abrirlo. Cuando lo abran se van a fijar que este es un archivo que contiene una presentación simple que está conformada por 7 diapositivas. El objetivo de esta práctica es saber utilizar efectos y vínculos interactivos. Bien, la primera parte de la práctica tiene que ver con la inserción de efectos. Recuerden que en toda presentación existen dos tipos diferentes de efectos. Las transiciones, que son los efectos que ocurren cuando una presentación o cuando una diapositiva inicia o finaliza. Y los efectos sobre los objetos, que son los que se consideran realmente efectos. Vamos a iniciar con las transiciones. La primera transición la vamos a insertar a la segunda diapositiva. Para insertar una transición vamos a utilizar nuestro menú lateral. Recuerden que nuestro menú lateral está presente en todas las herramientas de la suite de oficina LibreOffice. Vamos a seleccionar el icono de transición de diapositivas y vamos a seleccionar el barrido hacia arriba. Además quisiera que seleccionen la velocidad como rápida y el primer sonido aperte. Fíjense que por defecto, cuando ustedes seleccionan una transición o un efecto, siempre existe una previsualización en la misma herramienta. Además es importante notar que cuando se ha agregado un efecto de transición o un efecto a una diapositiva, se puede visualizar en el navegador de diapositivas este icono del rombo azul, que significa que esta diapositiva contiene una transición. Para la tercera diapositiva vamos a agregar la misma transición, el barrido hacia arriba, velocidad rápida y sonido aperte, para mantener la unidad sobre toda la presentación. Lo mismo haremos sobre la diapositiva número 4 o presentación 2. Recuerden, seleccionamos barrido hacia arriba, velocidad rápida y sonido aperte. Tomen en cuenta que sobre cada diapositiva sobre la cual voy agregando un efecto de transición, va apareciendo este icono en el navegador. Vamos a proceder de la misma forma, ahora ya lo vamos a hacer más rápido. Para la presentación número 5. Para la diapositiva número 6. Y vamos a dejar sin transición a la diapositiva número 7, pues esta ya sería la final. Solamente vamos a agregarlas para las diapositivas de la 2 a la 6. Para probar cómo ha quedado nuestros efectos de transición, vamos a utilizar este icono, el icono de iniciar la presentación, o la tecla F5 del teclado, para mostrarles cómo debería quedar. Es entonces al navegar entre presentaciones que vemos el efecto de transición presionando el botón izquierdo del mouse una sola vez. Voy a agregar también el efecto de transición sobre la diapositiva número 7. Recuerden, barrido hacia arriba, velocidad rápida y sonido aperte. Esto solamente para llevar una unidad entre toda nuestra presentación.